Menudo notición. El juez rechaza vetar el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como pedía el fiscal en el caso Begoña, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, un tipo que efectivamente dijo que iba por todas y vamos que va por todas, pues ha rechazado la pretensión de la Fiscalía de vetar el acceso de las acusaciones populares y las defensas a la grabación de la comparecencia del presidente del gobierno como testigo en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de julio en el contexto de la causa por la que su esposa, Begoña Gómez, está imputada. Tendrán acceso a copias de la cinta de escasos minutos de duración. ¿Cómo analizamos esta notición de este 22 de agosto? Bueno, me parece normal. En realidad no es que tuviera que vetarlo. Son las partes las que tienen derecho al acceso a todas las pruebas y a todas las diligencias que se hayan realizado. Si hay un vídeo de la declaración del presidente, tienen el derecho a acceder a ese vídeo y que el juez se lo proporcione. El juez simplemente cumple con su deber. Lo que sería inaudito es que por algún designio, porque ser su excelencia quien es, pues el vídeo de su declaración no tuviera acceso a las partes que están en la demanda, que concurren en la demanda. Es que no tiene más vuelta de hoja. Nos queda ese pequeño resquicio que algunos jueces, que ya no todos, parece que hacen su trabajo porque ya Sánchez ha ocupado de, al menos a la mitad de la fiscalía y demás, que barran a su favor de cualquier manera. Y bueno, yo creo que más bien es la declaración del marido de la presidenta, porque no va como presidente. Entonces ya damos la vuelta a la tortilla, hacemos cinco piruetas, para que sea como un señor que pasa por la calle que no lo conoce de nada. No, pero el mismo dijo que su naturaleza de marido... Enamorado. 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 Profundamente enamorado. Como decía la canción, era inseparable, casi le falta decir indisoluble. Que no le toquen a la mancha del botón de... Era inseparable de su condición de presidente, por lo tanto decir no sé... Bueno, yo creo que es que aquí lo que hace este señor es lo que están haciendo prácticamente bajo su sombra todos los que pueden, es decir, establecer dos clases sociales completamente marcadas y separadas que es la clase, no voy a decir de la clase política, porque no son todos, pero sí todos aquellos que tienen que ver con Pedro Sánchez y tienen que ver con la política son una clase separada del común. Entonces, Pedro Sánchez se ha cargado el principio de igualdad ante la ley, pero literalmente se lo ha cargado, y también el principio de legalidad. Nos quedaba la libertad de expresión para intentar sobreponernos y defendernos de este abuso. Pero van a por ella ahora también. Y claro, Javier habla, conjuga el verbo en pasado sobre este asunto, naturalmente la mordaza, la censura que está preparando el gobierno para todos nosotros en este otoño, será también desde luego parte del programa. ¿Esto es un espaldarazo a la justicia, esta noticia con la que abrimos el programa, César? Sí, pero yo es que soy muy pesimista, porque viendo todo lo que han hecho en otros contextos, como los ERE, etcétera, etcétera, como con el tema de Cataluña, probablemente le den un machetazo, pero luego se autoindulten o hagan cualquier tipo de trampa. Sí, esto nos viene bien, por supuesto, pero es que están acorralando el Poder Judicial. Soy muy pesimista, la verdad. Les voy a dar más datos sobre esta noticia, esta portada del programa de El Mundo al Rojo, en una providencia a la que tuvo acceso ABC, el medio en el que estamos basando esta información. El juez da cuenta de que el fiscal solicitó el pasado 3 de agosto que no se haga entrega de la copia de las grabaciones del 30 de julio a las acusaciones, alegando que esa hipotética entrega carecería de utilidad material o procesal sin indicar precepto legal alguno que justifique la denegación que se pretende. El juez razona que, si bien es cierto que el testigo se acogió a la dispensa legal que permite no declarar contra el cónyuge y no realizó manifestación alguna respecto de las posibles preguntas que se le hubiera podido realizar y que, si no se considerarán impertinentes por este instructor, habría que haber contestado bajo juramento. Lo cierto es que, por parte del Ministerio Fiscal, en el referido escrito no hace referencia a precepto legal alguno que justifique que está realizando su labor de velar por el cumplimiento de la legalidad con esta petición. Es decir, más exquisito no se puede ser. Es decir, si lo que es una anomalía, lo que es un exceso, es pretender que una diligencia no pueda ser accesible a las partes. Es que no tiene ningún valor judicial. ¿Y qué tiene que ver eso? Es decir, las diligencias tengan un valor decisivo o no, tienen que ser accesibles a todas las partes. No hay más que hablar. Pero, claro, lo que no quieren es que haya un vídeo en el que el presidente esté declarando.